En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas Tras las huellas de la historia Don Froilán Fallas, nació el 21 de octubre de 1940 Llegó a los 19 años al valle del general proveniente de Santa María de Dota Trabajador del café, pero su pasión fue el Cuerpo de Bomberos donde se desempeñó por muchos años que luchó por su familia y conquistó cosas que nunca imaginó El 8 de octubre del 61 que llegué aquí me dio beneficio, este muchacho me invitó para que fuera bombero voluntario ahí empezó mi carrera como bombero voluntario Don Frankie Recuerda aquella travesía desde Santa María de Dota hasta San Isidro del General por el Cerro de la Muerte Era un camino de lastre, cuando nosotros lo vinimos duramos 10 horas 10 horas De Santa María de Dota hacia San Isidro en el camión 10 horas, un camino bastante bastante malo pero veníamos con la ilusión de que íbamos a conocer distintas formas de trabajo distintas y gracias a Dios Don Frankie Dios me premió con darme la oportunidad de llegar a casa en Isidro Su niñez fue dura pero lo forjó para ser el gran hombre que es hoy bastante pobre una pobreza y que había a veces frijolitos y arroz también es un huevito unos padres excelentes trabajaron mi madre montando café en los cercos para poder ayudar a mi papá tenía 14 años cuando mi padre quedó inválido por un año entonces yo tuve que salir de la escuela para trabajar y poder mantener a mis padres mantener a mis hermanos desde hace 14 años su amor más grande el Cuerpo de Bomberos y tener la dicha de ingresar a una institución como es el Cuerpo de Bomberos Don Frankie usted vivió con nosotros parte ahí en esas en esas carreras y le voy a decir que un niño es una persona que enseña a uno muchas cosas a mí me enseñó también muchísimas cosas de este chiquillo pobre llegar a ser maquinista sofer en el Cuerpo de Bomberos y terminar a los 23 años 22 años obteniendo el rango más alto que a un bombero puede aspirar en la institución capitán del Cuerpo de Bomberos de Pérez Ceredón Don Froylan Fallas este viernes 2 de octubre 5 de la tarde por la pantalla de TV Sur Canal 14 Personajes Vivencias Anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra ¿Qué es lo que